El Proceso de Privatización El Proceso de Privatización El Proceso de Privatización El Proceso de Privatización Para la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de gestión privada, han abandonado sus puestos en los correspondientes hospitales de la sanidad pública entre 4.000 y 5.000 profesionales sanitarios. Deterioro de la calidad y la seguridad asistencial y empeoramiento de las condiciones de trabajo van indisolublemente unidas. Las organizaciones CAS Madrid, Coordinadora de Trabajadores y Matusalén sabemos que se mueven poderosísimos intereses y grandes recursos económicos para neutralizar organizaciones, callar bocas e impedir que la resistencia popular a la privatización se organice y actúe. Pero contamos con la fuerza de miles y miles de voluntades dispuestas a no dejar avasallar, ni por políticos que representan a los que tienen todo, empresarios y banqueros, que reciben regalos fiscales y donativos con nuestro dinero público, mientras echan a la calle a millones de trabajadores. Ni tampoco por quienes han olvidado que deben su existencia a la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Los que venimos desde hace más de cuatro años pidiendo la derogación de la ley 1597, los alegramos por lo conseguido ayer. Sin duda, gracias a la presión de usuarios, trabajadores, asociaciones, recordemos la entrega de casi medio millón de firmas por la derogación de la ley 1597. Pero estimamos que la lucha continúa. Ahora queda el trámite parlamentario del proyecto de ley y ese trámite puede estar lleno de escollos. Así, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, manifiesta hoy en el país lo siguiente. El sector privado no tiene nada que temer. En el PSOE y en el Gobierno apostamos por la colaboración y los conciertos entre la sanidad pública y la privada. Pero hay modelos de gestión que hay que limitar, mientras otros no se tocarán. Dice, no toda la gestión indirecta es privada, ni toda la privada tiene ánimo de lucro, ni es mala. Por ejemplo, dice, los conciertos como en la enseñanza, está de acuerdo. Parece pues que hay destacados miembros de la púmula del PSOE que no lo tienen claro, o que lo tienen demasiado claro. Únicamente atacan el modelo 100% privado, el modelo de Alcira o de Valdemoro en Madrid, o los próximos cuatro nuevos hospitales que va a ser Esperanza Aguirre, en Torrejón, Mostoles, Carabanchel y Villalba. Pareciéndoles asumibles a los del PSOE los modelos de hospitales PFI de Vallecas, Parla, Toslada, Majadahonda, Aranjuez, Arganda y San Sebastián de los Reyes. Tampoco hacen mención alguna al rescate y vuelta a manos públicas de lo ya privatizado. Ahora que el PSOE ha reconocido públicamente las perversas consecuencias de la ley 1597, le exigimos que se posicione con claridad, ahora más que nunca, derogación de la ley 1597 y vuelta a manos públicas de lo ya privatizado.